Bien, bueno, hoy vamos a hacer una pequeña clase de unos ejercicios que son muy importantes no solamente dentro del IQ de Shinbukan, sino dentro de casi todos los estilos del IQ, que es el Subaribasa. El Subaribasa es uno de los hechos más importantes, es un legado de todo lo que es la etiqueta y cortesía organiza y a partir de esto, con una postura de actividad pasiva, se desarrollaron un grupo de técnicas para que el guerrero, el samurái, el Uchi pueda defenderse, pueda atacar y pueda salir aidoso en una determinada situación. Estos ejercicios, que son el Subaribasa, para lo accidental promedio tienden a ser muy incómodos y muy dolorosos porque no hay costumbre sentarse con las rodillas dobladas. También depende mucho del fenotipo de la persona. Hay algunos individuos que pueden verse muy cómodos en esta postura y otros pueden ser muy dolorosos, muy incómodos, como no molestan a la puerta. Entonces, este es un juego de técnicas que se hacen en esta postura, cada vez se hacen menos en la mayoría de las escuelas porque no tienen una utilidad práctica y real en la vida cotidiana. Entonces, por eso algunas escuelas cada vez se entrenan menos. En esta escuela, la entrenamos en lo de lo posible, a pesar de que tenemos varias personas que ya han llegado con lesiones en rodillas, en tobillos, de otras disciplinas, de otras artes marciales y de otros deportes. Y como consecuencia, no siempre puede haber una ejercitación de estas técnicas correctas. Como primer consejo podemos dar a los principiantes, para que nos comentan los errores que ya lo que llevamos muchos años, hemos cometido, es usar algunas rodilleras. Generalmente, se pueden encontrar este tipo de rodilleras que vienen con protección, vienen acolchonadas, ya, y nos pueden ser útiles de un tipo de rodillera comercial, que se pueden encontrar en cualquier tienda de deporte, en hasta los supermercados. Son muy bienvenidas para sufrir 1, 2, 3, 4, 5 dólares, no más que eso el paro. Y son útiles para proteger las rodillas y para proteger la caesta tibial, que es la parte que más sufre en el desplazamiento de estos ejercicios. Entonces, para los principiantes recomendamos el uso de este tipo de rodillera, y para también las personas generales de cierta edad, incluso los avanzados que quieren cuidarse, que también recomendamos este tipo de protección. Va a ser muy útil para evitar lesiones y cosas más en el futuro. Hay personas que se sienten más cómodas para realizar el ejercicio, por ejemplo en mi caso, porque ya tengo, ya estoy lesionado desde hace mucho tiempo, y generalmente no da uso. Ya como voy a hacer iyo, como voy a hacer jutsu, acá en la escuela sí, no frecuentemente porque trabajan rodillas, a veces es golpeo de otro tipo y sí se requiere. Bueno, generalmente en un superguasa, aunque se entienden las técnicas, no es necesario, pero se puede utilizar para protección. Comenzamos entonces, para el ejercicio de superguasa, una de las cosas más importantes es el seiza, el pararse, que sería el nitsu, y el seiza que sería sentarse. Esto es algo muy importante porque nos va a empezar a educar de cómo utilizar nuestras piernas correctamente, de cómo se ponen los tobillos, las rodillas, a cargelar las manos, todo correctamente. El pararse y el sentarse va a ser de vital importancia para un desarrollo correcto de los ejercicios, por lo tanto es importante saberlo. El seiza empieza desde una estructura neutral, que sería el habanario, o subida chica a los unidos, punturas separadas, manos al lado del cuerpo, y al lado del seiza, entonces procedemos a sentarnos. Para hacer seiza, el pie derecho siempre va a dar un paso adelante y vamos a hacer Kamae. Después de Kamae, la rodilla del pie izquierdo va a apoyarse, recogemos la rodilla del pie derecho de manera recta, y hacemos Kisa, ya, con su codo también se puede dominar. Una vez que hacemos este, el chico, o Kisa, empujamos la rodilla hacia adelante, y desplazamos, un poco, ya, levantamos la cadera, y nos sentamos desde ahí. Las manos pueden ser colocadas donde las manos, arriba de las rodillas, o arriba de los burlos, con los dedos apuntándose adelante, o en las ingles, ya, con los codos hacia afuera, ya, con la postura de descanso. Siempre el nariz está alineado con un río, porque tenemos un poco de barriga, se nos hace un poco incómodo, y oreja con un bolso, ya. Esta sería la otra manera de colocar las manos, y esta sería otra. En cuanto a los dedos, los dedos deben ir los cuatro dedos hacia adelante, con el pulgar abierto o cerrado, de las dos maneras está bien. Y la tercera manera de poner es, ponemos el pulgar dentro de la mano, y cerramos los cuatro dedos, y ponemos la mano de esta manera. Esta postura era muy particular de los Wishi, y la utilizaban cuando se descompiaba la persona que estaba adelante, porque podemos, de la mano, perder cualquiera de los dedos, ya, menos el pulgar, ya. Si yo quiero el ruido meñique, yo puedo seguir agarrando la espada, ya, si yo pierdo el dedo índice, yo puedo seguir agarrando la espada. Pero si yo pierdo el dedo pulgar, que es mi dedo movible, no puedo agarrar la espada. Entonces, el pulgar, como lo que dijeron de esta manera, imponía la mano a solos juntos, o acá. Ok. De todas estas maneras, está correcta poner las manos. No se deben cerrar los puños, y ponerlos acá arriba. Esto es una postura típica, lo de cara de que utiliza un caído. Es muy bonita, pero no es del ayikido. Ya, con cualquier otro tipo de amanejamiento, de ponerse de una manera u otra, es incorrecta. La belleza está en la sencillez, en la economía de movimientos, y la eliminación de los movimientos y los gestos, parásitos. Por lo tanto hay que eliminarlos siempre. Por eso las manos de preferencia van arriba de los muslos, apuntando hacia adelante, el nariz limpia al ombligo, y ahora es con los hombros. Ok. Hablamos de Kirichu, o Tate también. Entonces vamos a romper el Seiza, poniéndonos otra vez en Chico, retirando las rodillas hacia atrás, manteniendo la cadera recta. Ponemos la bala en pie de adelante, al lado del talón. Ya. Y al mismo tiempo paramos la mano. No paramos, damos paso por el izquierdo atrás, y volvemos a la mocibidachi, que era la postura inicial. Ya. Es algo sencillo, que hay que practicarlo, para hacerlo correctamente. Mocibidachi. Seiza. Fiezo. Correcto. Esta es la manera correcta de realizar el ejercicio. Pero los reglas más comunes, que están al hacer la Seiza o Gips, generalmente, es la incorrecta combinación de los pies, avanzar mucho el pie derecho, o abrazarlo, y al retirar la pierna derecha, o levantarla, también tiende a ser bastante problema. Cuando hacemos, el alabado de Seiza, el pie de adelante se esconde, y el de atrás se acomoda. Ok. Es un carnet tan igual. Bajamos el pie izquierdo, y si se fijan en mi talón, ya, está atrás de la rodilla. Puede estar un poquito al lado, o puede estar acá. Pero esto, sería el correcto. Ok. Cuando llevamos Seiza, esta es la postura correcta, del talón derecho, con respecto a la rodilla izquierda. Bajo las manos, y empiezo a bajar la rodilla. Y hago Chico, o Seiza. Ok. Rodilla hacia adelante, para volver a ser bastante dificultoso, a dar muchos problemas. Vamos a rodilla hacia adelante, nos levantamos, y nos sentamos en Seiza. Ok. Lo mismo se hace de atrás para la mano. Hacemos Chico, rompiendo el Seiza, rodilla hacia atrás. Hamae. Y izquierda atrás. Motsuya. Vuelve a rodilla hacia el inicio. Ok. Visto desde atrás, que aquí es donde voy a hablar, de la manera incorrecta, que tiene que pasar por mi derecho, sería de la siguiente manera. Aquí, muchos estudiantes, personas hacer esto. Eso es correcto. Ya que el pie no se puede deslaterar, porque nos vamos a lastimar nuestra cadera. Ok. El pie tiene que bajar recto. Y hacemos Chico. Ok. Estamos acá. Chico. Cuando nos vamos a hacer el hipso, nos vamos a parar. Sería igual. Alguna persona hace esto, por otra vez. Esto es correcto. El pie baja y sube recto. Ok. Eso es. Lo más importante, con referencia al hipso y al Seiza. El Saeng, que se viera a saludar, en su berguaza, se hace de la siguiente manera, que hemos hablado otras veces, de esto, en otras clases. clases, se hace de la siguiente manera. Ahora vamos a ver ahí. Se saluda los colabornos al mismo tiempo, en forma de triángulo, y se baja la mirada hasta aquí. Esto, sería incorrecto. Solamente, solamente se le hace, cuando haya luchijando. Algún ha hecho mucha estimación alante, pero, como protocolo normal, la cabeza debe estar hasta aquí, nada más. Aproximadamente, unos 15, 20 centímetros, la nariz, de estatal. Ok. Los brazos, van en forma de triángulo, ya, con la mano, se tocan los dos pulgares, y los dos índices, se realiza un triángulo, al mismo tiempo. Ok. Y se baja la espalda, de manera recta. Casi, casi, 5 centímetros, hasta apoyar, casi los codos, sin apoyarlo. Se hace la reverencia, se estira, los codos, y se vuelven las manos. Sería, de esta manera. Ok. la terapia, en vez, se ve, de la siguiente manera. Ok. Es importante, intentar, no levantar mucho los músculos, donde son gorditos, es un efecto secundario, pero, lo ideal, es, los músculos, no despegarlos mucho. Ya. Se debe, tener lo más posible, sobre los talones. Ok. La otra manera, de, realizar, el side, sería, de, la siguiente manera. Primero, mano izquierda. Segundo, mano derecha. Hago la reverencia. Me incorporo, mano derecha, y mano izquierda. Ok. De hecho, esta es, nuestra manera más, eh, favorita, por decirlo de alguna manera, dentro del Aikiru, y Shikukanda, realizar el Sari. Una vez, que quede claro, completamente, lo que es el 6A, el Kiksu, prepararse, sentarse, lo que es el saludo, sobre WhatsApp, el Sari. Pasamos entonces, a una serie de ejercicios, que podemos hacer, para, eh, mejorar, nuestra elasticidad, con, con los pies, sobre todo, las rodillas, los dedos, y los tobillos. Eh, los dedos, van perdiendo elasticidad, sobre todo, en la parte interna, de ellos, por abajo de las palancas. Entonces, el siguiente ejercicio, es para mejorar, esta elasticidad. lo que hacemos, hacer, desde la postura del Shikuk, ok, esto sería el 6A, esto sería el Shikuk, algo muy importante, que se me olvidaba, generalmente, en las escuelas, se tiende a hacer esto, a poner, dedo izquierdo, sobre derecho. Esto se puede hacer, y tiende a, a mejorar el 6A, a hacer combo, pero una vez, que se tiene, un punto de nivel, lo ideal, es poner, eh, los dos pulgares, uno arriba del otro, ok, una vez, está destapado, vamos a hacer, ejercicio de elasticidad, y desde Shikuk, lo que hacemos, es empujar, las, rodillas, hacia adelante, y nos acomodamos, los tobillos, ya, de manera, que nuestros pies, hasta el tiempo, vamos a intentar, reemplazar, las rodillas, hacia adelante, intentando, que los dedos, eh, queden doblados, de esta manera, esto nos va a ayudar, a tener elasticidad, en la parte interna, de las palancas, ya, para que los dedos, no se activen, a ninguna persona, incluso, se ayuden a hacer heridas, eh, porque la piel, no llega, esto, lo hacemos, hacia adentro, ok, ah, y, volvemos a hacerlo, unas cuantas veces, de lo que es el Shikuk, pero, y, esta postura, que es para los dedos, especialmente. una vez que, eh, hicimos todo el ejercicio de elasticidad, que podemos hacer en el entrenamiento, una de las cosas que podemos hacer, una de las otras cosas que podemos hacer, para mejorar la elasticidad, y nuestra cadera, que son unos ejercicios, que lo podemos hacer, tanto de Seiza, como de Shikuk, ya, de Shikuk, van a ser más fácil, para ello, cruzamos las manos, y, lo que damos es, a subir la cadera, y, mover, eh, una pierna, hacemos dos tipos de movimiento, ya, con una rodilla, hacia arriba, y, hacia abajo, y, lateral, intentando, ir a 90 grados, y, alternamos entre estos ejercicios, ok, para, hacer una mejor, funcionar, una habilidad, de lo que son, la cadera, de las rodillas, y de los tornillos, ok, una vez que, queda bien claro, como pararse, como sentarse, como saludar, pasamos a hacer Shiko, Shiko Dashi, ya, que sería, movimiento, eh, como caminar, en un subalbazo, me disculpan, con los sonidos desagradables, que se oye, en el fondo, son unos vecinos, que están en una música, entonces, eh, quizás pueda hacer alguna indiferencia, entonces, no puedo quitarlo en el video, porque, en un poco, con la música, pero bueno, a lo que vamos, el Shiko, una vez, vamos a pasar a él, al Shiko Dashi, una vez que, terminamos, ya, queda bien claro, como parar, como sentarse, y como saludar, ok, para hacer Shiko Dashi, hacemos Shiko, un subalbazo, y vamos a hacerlo, primero, lateral, para que se vea, y después, vamos a hacerlo, de frente, eh, lo más importante, es que los dos pies atrás, no tengan juntos, eh, ahí es lo que se ve, ya, en ningún momento, puedo cumplir el dicho, ok, los dos que siempre, tienen que estar juntos, en esta postura, y mi centro de la verdad, va a ser ese, o sea, de esta manera, que yo si yo quiero, yo levanto las rodillas, y estoy completamente, en el aire, ok, pero con las rodillas apoyadas, formando un triángulo, bueno, mi centro de la verdad, el 80% de mi peso, debe estar de los pies atrás, para ser Shiko, voy a girar, sobre la rodilla, y voy a sacar, los dos pies, es importante, que las manos, siempre, estén arriba de las rodillas, nunca puedo, tener las manos acá, en cualquier, las manos siempre, tienen que estar, arriba de las rodillas, bien, abajo de las rodillas, manos, y rodillas, ok, y arcas. toman, de la rodilla, y empiezo, una vez que hemos hecho, llegada de lo básico, hemos dominado, la marcha, de los pies de Shikodashi, pasamos entonces, a un ejercicio nuevo, que sería, pararse, sin apoyar, ni las rodillas, ni las manos, es como un salto, que hay que hacer desde el suco de cuasa y hay que caer en una postura similar a que sería un chico dachi, pero en realidad sería un sancacutai. Desde esta postura no tenemos que levantar de uno, sería esto. Desde esa postura debemos ser capaces de incorporarlo. Lo hacemos primero poniendo el pie derecho adelante y luego lo repetimos poniendo el pie izquierdo adelante. Desde esta postura es una postura rápida para salir en una situación inmediata y respetar la parte de etiqueta y cortesía de lo que sería pararse y sentarse correctamente en Kamae. Hay otras variaciones y otros ejercicios que se pueden hacer en el chico. Por ejemplo, podemos hacer marchas y ponerlas en la mano y en la mano. Y hacer este tipo de giros que nos pueden ayudar en un momento determinado cuando vamos a hacer Giyuasa, técnicas libres, espandoris y otros tipos de situaciones. Espero que les haya gustado. Les invito a darles un like, a seguirnos en Aikido Chimbukan y también a seguirnos en YouTube como Aikido Chimbukan. Espero que les haya gustado. Un gran saludo a todos.